El Ministerio de Cultura no tiene planes para el barrio, pero el Ministerio de Cultura tiene planes para todo el Estado. Su competencia es a nivel nacional. Lo que ocurrió en concreto es que el Ministerio de Cultura desarrolló un programa de uso de algunos edificios que tiene vacíos, pero no uso pensado a nivel local, sino uso artístico, la Dirección General de Bellas Artes en concreto. Uno en Madrid, otro en Santander, me parece, otro en Soria. Tres edificios de propiedad del Ministerio que no podía arreglar porque no tenía dinero o no tenía el proyecto desarrollado. Entonces era un plan de desarrollo de exposiciones de bajo coste y con edificios en transición. Es decir, que no tuviera que hacer arreglos en el edificio para hacer eso. Y hacía ya algunos años que se hacía una cosa del Ministerio de Cultura en Tabacalera, que era, creo que, Foto España. ¿Cómo? Entonces, dentro de ese plan nuevo, entró en contacto con artistas a los que ofrecía formar parte del plan en el sentido más estricto de hacer una obra o una exposición temporal en algunos de los espacios. La gente con la que se puso en contacto en Lavapiés, en Madrid, no porque fuera de Lavapiés, tenían que ver con la reivindicación histórica de Tabacalera para el barrio. Y cuando se puso en contacto el Ministerio de Cultura con estos, estos lo que hicieron es avisar a las redes que había en el barrio de Lavapiés, que habían estado trabajando sobre la recuperación del edificio, para plantear si hacíamos una propuesta diferente al Ministerio, que tuviera que ver con la propuesta antigua que hicimos hace seis años. Eso era una cosa que se llamaba Tabacalera de Bate, que era una red que se montó entre colectivos sociales, artísticos, culturales y inmigrantes en el barrio, planteando que el edificio de Tabacalera, su destino final no fuera decidido por el Ministerio, o por una oficina, o por un tal, sino que su destino final se decidiera en un proceso participativo dentro del barrio. Nosotros planteamos que un mínimo de dos años, ellos dijeron que un año, prorrogable a dos. El problema al que había que ajustarse son las posibilidades legales de uso del edificio público, que además es patrimonio histórico y es un bien de interés cultural, es un edificio muy protegido, y también las formas de contrato de la administración entre privados. Nosotros somos unos privados cualquiera. Entonces lo que encontraron como fórmula fue un contrato de obra. En vez de ser 15 días una exposición, pues un año un centro social autogestionado. Formalmente para el Ministerio era lo mismo, desde la actualidad. Para nosotros era diferente, claro, porque no es lo mismo hacer una exposición que montar un proceso. Después del primer año planteamos que renovar la forma del contrato no tenía sentido porque el grupo de artistas que había firmado el contrato no era igual al centro social. El grupo de artistas se había incluido dentro del centro social, y el centro social era otra cosa, un sujeto independiente, y que entonces había que formular algún tipo de acuerdo entre ese agente nuevo y el ministerio para continuar. Entonces no quisimos firmar el segundo contrato y planteamos un convenio alternativo, que es un convenio de cesión. De tal manera que no aparece un contratante y un contratado, una relación entre privados a nivel económico, que es como parecía lo primero, sino el reconocimiento de un agente que hace un tipo de actividad y la cesión para ese agente, con independencia absoluta, de una parte del edificio para hacer su actividad, que es lo que hay ahora. Después de estar un año en suspenso, en octubre-noviembre del año pasado, se firmó un convenio para dos años, que es prologable hasta ocho, pero siempre en bloques de dos años. El convenio es muy parecido en derechos y obligaciones al primer contrato. Básicamente podemos hacer lo que nosotros mismos queramos, siempre y cuando nos ajustemos a ciertas normativas legales que afectan a cualquier edificio público. Y también que ajustemos las actividades a las normativas municipales, el ministerio y el ayuntamiento no tienen nada que ver entre sí, que nos exija el propio municipio. Eso es muy difícil, porque las normativas municipales son cada vez más normativas y cada vez más difíciles de cumplir. Entonces, por ese lado, hay un problema, porque si el ministerio quisiera cortar el convenio, solo tendría que ajustarse a que el ayuntamiento demostrara que algunas actividades no son legales. investigar. El convenio se firmó y estamos hasta noviembre de 2013, de momento, y posiblemente hasta noviembre de 2019, si no hay problemas. La otra cláusula de rescisión del convenio es que el ministerio desarrolle su proyecto dentro del edificio. Su proyecto es el Centro Nacional de Artes Visuales. Es un proyecto muy caro, porque se hizo sobre la base del crecimiento económico continuo, entonces se encargó a unos arquitectos muy famosos en España, que cobran mucho dinero por los encargos. y es muy costoso económicamente la rehabilitación del edificio, pero también es un proyecto muy costoso en el día a día del proyecto. Es un gran proyecto, mucho más moderno que los antiguos museos que tenían proyectados. Es un archivo de fotografía, un archivo de cine, unas zonas de residencias para artistas experimentales, zonas de proyección, etc. Cosa que en cualquier caso nosotros no estamos de acuerdo. La escala de los proyectos y la relación con el territorio no encaja en nuestra manera de pensar. En el primer contrato, porque no un contrato, había una partida presupuestaria que venía del ministerio, que debatimos si la cogíamos o no. Teníamos un problema de tiempo, que es que si teníamos un periodo de un año, íbamos a echar la mitad del año en arreglar y dotar el edificio de las condiciones mínimas para trabajar, pero si cogíamos los 15.000 euros que nos daban, limitábamos ese periodo a dos meses. Entonces, cogimos los 15.000 euros que nos obligaban a coger, por otro lado, la administración era así. si es un contrato, es un contrato y ellos dan dinero. Si no lo quieres gastar, es asunto tuyo. Entonces, los dos primeros meses funcionamos con ese dinero que se invirtió estrictamente en las obras y en ordenadores, cámaras, sonido y lo que se necesitaba como base material para trabajar. y lo que ingresamos procede de la actividad más o menos legal de la barra. Más o menos legal es que funciona como una barra de una asociación, pero en la realidad es que es una barra pública. Debería ser una barra de socios y eso es legal, tener un servicio interno para la gente que participa, pero en la medida que es un espacio público abierto, pues no puede estar pidiendo el carnet de socios en cada momento. De ahí es donde sacamos el dinero básicamente. De ahí a veces pagan a alguien un curso de algo que lo metemos o una conferencia en algún sitio que lo metemos a la caja. Pero eso es muy poco dinero respecto al resto. Y luego tenemos un criterio de de mesura de los gastos. Es decir, que el hacerse en las cosas uno mismo obtener materiales, obtener herramientas de adoraciones, de gente que no quiere, de instituciones que lo tiran. Nosotros lo reciclamos, lo recuperamos y lo aprovechamos. Y eso es eso abarata. El coste. Y luego el propio proyecto es un proyecto económicamente modesto. es decir, nos queremos distinguir precisamente de esos procesos que necesitan millones de euros para funcionar. Aquí la mayor parte del capital es capital humano. La mayor parte del trabajo es trabajo voluntario. Es muy intensivo en trabajo y poco intensivo en capital. Y eso, claro, es una manera diferente de funcionar. algo que solo se puede hacer cuando la gente quiere hacer precisamente eso. Es decir, que no te cuesta meter trabajo si sabes que el trabajo repercute en ti y en la comunidad en la que estás. Que sea económicamente austero, que el capital básico sea el trabajo humano y que el trabajo humano cooperativo se diferencie en el nivel de eficacia de la inversión económica directa. Y lo es. Cuando la gente se involucra y quiere organizar su propio espacio, gasta mucho menos dinero, necesita mucho menos dinero y se siente más identificada con lo que hace. Entonces, no es un proyecto de hacer cultura barata. Es un proyecto de hacer cultura como queremos. Y el como queremos pasa también porque sea barato. Es decir, que los grandes fastos económicos, culturales, artísticos no van con nuestro rollo. Específicamente no queremos hacer eso. Aunque tuviéramos dinero, no lo haríamos. Nosotros no habíamos hecho ningún proyecto. Habíamos establecido una metodología para trabajar participativamente en el proyecto. Alguna de la gente que estábamos trabajando ahí, promovíamos hacer un centro social autogestionado porque habíamos estado o estábamos en centros sociales autogestionados ocupados, que eran los que había aquí, pero otra gente planteaba otros usos para paliar déficits del barrio en sanidad, en educación, en formación, en empleo. Trabajadores de empresas de servicios, de empresas editoriales, parados, estudiantes, artistas, universitarios, profesores universitarios. No hay un único perfil. Y hubo un paso de cambio de visión, ¿no? Entonces, sí, avanzamos, pero como el ministerio lo quería hablar con nosotros, hubo un momento que se quebró el plan inicial. Cuando volvieron a hablar con los artistas, les planteamos lo del centro social autogestionado y no les planteamos nada más. No planteamos un plan alternativo para todo el edificio ni nada así. Ni tampoco una metodología de trabajo pensando en el edificio. Planteamos una metodología de trabajo pensando en el proyecto del centro social. Entonces, planteamos una apertura en tres fases. Una de habilitación del edificio, porque en el proyecto del centro social autogestionado una de las cuestiones que planteábamos como centrales era que el edificio tuviera una intervención mínima para que conserve su carácter histórico industrial, para que esté como está después del abandono y después de la intervención industrial de todo este tiempo. Y que todas las obras de reparación formaban parte del propio proceso de gestión democrática del edificio. Es decir, no pensar que hay empresas que solucionan las cosas a los proyectos y en los proyectos se implican en cómo intervenir sobre el edificio, adaptar a sus necesidades y aprender cómo se trabaja físicamente en un edificio. Entonces, esa era una fase. La segunda fase era de reflexión sobre la metodología de funcionamiento interno, sobre el carácter asambleario del proceso y sobre el carácter autogestionado del proceso, que no siempre es lo mismo. y la tercera fase que es la que estamos desde hace casi dos años, que es la apertura pública y funcionamiento. De hecho, cuando se convocó a la gente para ver quién se quería sumar, la gran, gran, gran vinoía tenía una experiencia previa y la gran mayoría tenían una experiencia previa. Por eso hablábamos de la segunda fase, de hablar entre la gente cuáles son las características de un centro social autogestionado en un edificio público. porque teníamos que pensar sobre la base de que, si no una experiencia previa, si una definición común de lo democrático y sobre la definición común de objetivos, cómo se definía algo que no fuera cualquier cosa sino un centro social autogestionado. Un centro social autogestionado no es lo mismo que una casa de cultura, ni es lo mismo que un hotel de asociaciones, ni es lo mismo que un pequeño museo de gestión colectiva es otra cosa. Tiene que ver con la integración de la pluralidad de usos de la sociedad, tiene que ver con la forma de organización y la condición fundamental es que quien quisiera entrar tenía que tener como objetivo no su propio proyecto sino su propio proyecto dentro de un centro social autogestionado. Entonces esa fase consistía en introducir gente que quisiera hacer esto sin experiencia previa. Si hubiéramos sido 100 personas que teníamos experiencia previa y muy claro de lo que hablábamos esa fase habría sido más fácil. Entonces desde el principio la mayor parte de la gente que está incluida en el centro social de la Bacalera no tiene experiencia previa. y desde el principio no tenemos muy claro que habíamos conseguido generar un objetivo en común entre la gente nueva y los que planteábamos el proyecto. El objetivo de la Bacalera uno es claro desarrollar un proyecto pero otro es seguir el proceso de cómo se gestiona cómo se gesta un proceso democrático sin experiencia previa sin conocerse sin tener un acuerdo común inicial sin tener un objetivo claro es decir todo ese proceso complejo y lleno de tensiones forma parte del proyecto y cómo establecer mecanismos democráticos de decisión cuando hay resistencias democráticas cómo hacerse transparente cuando no hay cultura de la transparencia cómo hacer arte colaborativo cuando todo el mundo piensa que lo importante del arte es la firma de uno mismo o cómo hacer que sea cultura libre cuando todo el mundo piensa en la cultura del mercado entonces todo eso si nos separáramos de todos los que piensan otra cosa diferente que los que iniciamos esto no lo haríamos nunca se produciría un centro social se produciría un pequeño núcleo divertido tabacalera puede ser en lavapiés y sería más difícil en otro sitio o sea que aquí hay una experiencia de 20 años de procesos de este estilo y en esos 20 años los procesos han sido semejantes no son núcleos militantes activistas con una idea previa que saben lo que tienen que hacer sino son en buena medida algunas de los centros sociales eran espacios como tabacalera un espacio más indefinido abierto que se constituye por parte de la gente que llega siempre hay unos criterios que se establecen como filtro inicia que en este caso eran más o menos sencillos la cultura libre la cooperación la gratuidad la transparencia y la democracia asamblearia si te ajustas a esos perfiles vale si vienes a hacer negocio a hacer obra propia a apropiarte de los espacios y a marginarte del proceso colectivo no tiene sentido estar en un centro social tendrá sentido estar en otro sitio pero para eso hay otros sitios o sea los museos las casas encendidas las galerías los colectivos artísticos los colectivos políticos esto tiene un perfil y no todo encaja cuando alguien entra con un ánimo que no sea de esas características no tiene sitio si no colabora si no si se guarda las llaves si desaparece de la gestión colectiva no está haciendo lo que queremos hacer el objetivo inicial sería que la tabacalera fuera un productor de dinamismo en el territorio es decir que casi todo el mundo que tuviera una necesidad pudiera encontrar en tabacalera alguna forma de resolverla de autoorganizar sus recursos de crear más recursos colectivos de generar espacios colectivos donde defenderse cuando tienes dificultades o agresiones eso sería un objetivo no es fácil tampoco nos ponemos tiempo es decir bueno esto si en dos años no ocurre es un fracaso porque sabemos que las dinámicas sociales son muy complejas no todos los sectores del barrio están en tabacalera ni tienen por qué porque muchos sectores del barrio tienen espacios propios en Navapiés hay muchos locales muchos proyectos muchas iniciativas que tienen su propia dinámica independiente y no todas que están en tabacalera ni tienen por qué lo que estaría bien es que tabacalera y los demás nodos de funcionamiento social cultural o lo que sea en el barrio estuvieran más conectados y tabacalera no ha servido para conectar eso si sirve para que mucha gente del barrio encuentre un espacio de socialización socialización en muchos términos uno de simplemente un espacio donde estar sin problemas y otro es donde hacer algún tipo de actividad que le apetece hacer y que sea fácil y otro es donde encontrar gente con la que hacer algún tipo de actividad que quieres y no encuentras en tu portal de vecinos entonces hay una dinámica social que consiste en eso que hasta cierto punto tabacalera lo cumple pero hay otra dinámica social que es transformar el entorno que tabacalera no está haciendo nada ¿Sabís en el edificio y entrar en el barrio? o sin sabís en el edificio es decir que el propio edificio y la calle estuvieran más juntos que estuvieran en procesos más implicados de transformación la transformación la pieza tiene buena pinta a veces porque parece que es un barrio muy dinámico cuando entras en las puertas que adentro es un barrio bastante miserable eso pueden hacer porque hay resistencia interna lo que sigo es un plan de rehabilitación del barrio que sigue lo pasquillando lo menor que inyectó mucho dinero a quien tenía un poco de dinero para hacer intervenciones en los edificios de consolidación de arreglos básicos ¿Eso es una situación? Eso sí se hizo entonces eso lo que introdujo lavapieces en el mercado inmobiliario cuando estaba muy separado lavapieces era un barrio barato muy barato porque era un barrio muy deteriorado era un barrio pobre la llegada masiva de dinero público hizo cambiar parte de eso se arreglaron muchos edificios casas familiares de 22 metros se convirtieron en apartamentos muchas familias de esas salieron de aquí algunas incentivadas y otros porque los echaron pero cambiar 5 personas viviendo en 22 metros por un profesional viviendo en un apartamento es un cambio drástico el precio del piso sube la capacidad adquisitiva del que lo compra o lo habita de alquiler es más alta entonces esos cambios se han producido pero si el objetivo era que el cambio fuera generalizado un proceso de gentrificación normal eso no se ha cumplido hay muchas casas rehabilitadas el precio medio de la vivienda ha subido mucho subió antes que el boom inmobiliario general luego subió a la par que el boom inmobiliario general y eso ha desplazado gente buena parte del barrio ha mejorado pero hay un estrato que sigue igual que cuando empezó y luego hay otra parte de todo ese proceso que en el plan municipal no no estaba contemplado porque no se esperaba que es que mientras que ocupaba una franja profesional ciertos espacios que quedaban vacantes también había una franja de migrantes que ocupaban otros espacios que estaban vacantes entonces la renovación del barrio no se ha hecho en un solo sentido algunas de las de la población migrante que ha ocupado los espacios vacantes viven situaciones incluso peores que la gente inicial más gente en los pisos menos dineros estables menos recursos estables pero como hay una parte de funcionamiento semiclandestino de eso no hay datos fiables no hay censo de población que tiene que hacerse este año la valoración conjunta del cambio de lavapiés es muy difícil de hacer solo se puede hacer con intuiciones entonces es cierto que hay más gente con dinero pero no es cierto que haya desaparecido la miseria entonces la conexión de tabacalera debía ser esa incluso porque mucha de la gente que viene con más capacidad adquisitiva no viene con ánimo de confrontación ni expulsión de los demás sino que viene con ánimo de colaboración y tabacalera es un atractor de eso de esa gente tabacalera debería ser un espacio donde se juntaran y promoveran nuevas iniciativas sociales pero no está siendo dentro del proceso de la segunda fase esta de hablar de en qué consistía la autogestión invitamos a gente a venir y a hablar en procesos en pequeños talleres que hacíamos intentábamos definir colectivamente algunos conceptos sí, claro y algunos venimos de esa tradición de las ocupaciones en lavapiés pero solo algunos no muchos de hecho del núcleo inicial que había unas 15 personas solo 6, 7 habían estado en el proceso de los laboratorios que son los que más se van a juntar con esto entonces algunos sí estábamos en esto pero otros muchos no entonces el referente que teníamos en común era este y era el que intentábamos poner en debate pero no es solo eso o sea, trajimos a gente de Artelecu por ejemplo que es una institución mixta de público-privada en Álava en Vitoria en Artelecu no, perdón Artelecu era un amarica trajimos a gente de la Casa Invisible hablamos con gente del Patio Manavillas o sea, para que se vieran procesos que eran diferentes también hablamos de la experiencia en el laboratorio y también de democracia participativa que no siempre es lo mismo que en los centros sociales es decir cómo gestionar procesos participativos complejos eso digamos que no ha sido la fase más brillante de Trabajalera porque estuvo se restringió mucho a la gente que quería hacerlo mucha gente no estuvo participando de eso pero bueno se hizo y también sirvió ha servido también para establecer ciertas pautas que después se pueden ir comprobando durante los dos años de funcionamiento que llevamos y es que mucha gente que empezó sin tener idea de qué estábamos hablando ahora no solo tiene idea sino que ha contribuido a mejorar el concepto entonces de eso va el proyecto de cómo entre gente variada se mejoran modelos y se piensan modelos y veo de la constitución de Trabajalera esta esa idea que es demostrar que con menos se hace más y sobre todo hay otra visión que es que los procesos de renovación de los barrios tienden a uniformizarlos y dejarlos en historia la idea de Trabajalera es que el edificio de Trabajalera no se convierte en un edificio cualquiera el edificio de Trabajalera históricamente fue un edificio muy importante dentro del barrio la fábrica más grande de la Gapies y no solo producía cigarritos producía una forma de relación social eran otros tiempos del trabajo y además la mayor hasta el 90% en algún momento de la plantilla eran mujeres que sostenían económicamente el barrio sostenían económicamente las familias y sostenían de otra forma las relaciones humanas entonces hacer desaparecer eso haciendo cualquier cosa porque el edificio está vacío es un principio de insostenibilidad entonces por un lado está el conservar o establecer un hilo de continuidad entre aquello que fue tan significativo dentro del barrio generando un proyecto que cumpla hasta cierto punto la misma función es decir de constructor de relaciones incluso de fábrica de digitalizador de la vida social por un lado está eso y por otro lado está el que el edificio es un gran edificio un edificio muy bien hecho un edificio que no necesita más que apenas unas pocas reparaciones y actualización pero en el concepto de gasto y de valor que hay en el mercado actual pensar en ese edificio por parte de los poderes públicos es pensar en el reino Sofía y el edificio nuevo es un principio de gasto insostenible pero además el mantenimiento de esos edificios que son energívoros que son o sea que consumen mucha energía que necesitan mucho dinero para mantenerlo implica una forma de interpretar el gasto público y la inversión pública eso tampoco es sostenible o es sostenible en términos de crecimiento continuado de la economía y el crecimiento continuado de la economía en los términos que lo hemos conocido tampoco es sostenible la escala del funcionamiento de los edificios con respecto a su entorno implica también una forma del desplazamiento humano si conviertes algo en un centro estatal lo estás invitando a que el espacio sea del conjunto del Estado es decir que tengan que venir aquí a hacer uso o hacer la nueva centralización si lo conviertes a algo que funciona en muchos niveles de escala local conviertes los procesos urbanos en algo más territorializado menos abstracto eso también es un principio de sostenibilidad y después si planteas que la mesura económica guía porque el trabajo voluntario o el trabajo humano es más importante que la inversión de capital cambias también los procesos de comprensión del funcionamiento económico y la sostenibilidad humana todo eso está en el proyecto de Tabacalera el grupo de autoconstrucción que era uno de los ejes estos de trabajo lo que hacía era vincular esas propuestas que habíamos hecho a procesos de reparación y de tratamiento del edificio que demostraran que se puede mantener un edificio abierto público con mínimo coste y con un valor mayor que si lo reformas entero nosotros queremos reformar todo el edificio y darle uso lo que pasa es que no podemos no nos dan permiso no lo podemos no nosotros solo gestionamos 9000 metros el edificio tiene más de 30.000 construidos los principios de sostenibilidad del proyecto van por ahí por reducir el gasto en capital por hacer intensivo y eficaz y cooperativo el trabajo por aprender en los procesos en los que se trabaja y en ese sentido recuperaríamos la parte del hilo conductor de la fábrica histórica que sea un motor de aprendizaje mutuo de cooperación y de establecimiento de relaciones sociales más equilibradas que si simplemente hay usuarios y directores y gestores que eso desde luego si se produjera en algún momento es que habríamos fracasado entonces esa idea de separación entre público usuarios gestores es una idea que combatimos aunque se produce también porque no está está muy asimilado socialmente no debería haber no debería haber pero la hay hay mucha gente que viene con los mismos conceptos que va a la casa encendida a participar en un taller no a organizar un taller nosotros pensamos que la idea de un taller es que hay alguien que tiene un conocimiento que comparte con otros pero el conocimiento inicial al ser compartido se modifica puede haber profesores y alumnos pero si la relación del profesor y alumno es que alguien enseña y los demás aprenden los demás desaparecen del espectro social entonces la idea de Tabacalera es que eso no se produzca y no se produzca a ningún nivel no hay posibilidad inmediata de que haya un equilibrio en Tabacalera Tabacalera es un espacio desequilibrado por naturaleza en este proyecto hay cierto equilibrio en el conjunto de Tabacalera es muy difícil producir un equilibrio porque se va gente y viene gente porque las energías de la gente que está cambian porque la formulación del equilibrio entre productores y usuarios no se da se produce se trabaja se crea y debe crearse continuamente es decir o todo el mundo cambia o Tabacalera se va a encontrar siempre con la situación de desequilibrio entre lo que nosotros proponemos y lo que socialmente se ve como normal entonces claro nosotros intentamos introducir una normalía pero es difícil que conviertamos a todos los consumidores culturales agentes activos y participativos ni de la obra ni de los espacios de gestión ni de los espacios públicos el objetivo de Tabacalera es generar cada vez más de eso pero no creo que Tabacalera solo vaya a cambiar los no creo que vaya a cambiar ni los modelos de consumo ni los modelos de visión el arte de la cultura ni los modelos de participación social si hemos conseguido una dinámica organizativa en la que el mantenimiento mínimo de Tabacalera se produce con la gestión de cientos de personas y ahora mismo no hay una crisis con respecto a eso está muy estabilizado esto puede funcionar indefinidamente así de junto si queremos que esto sea Tabacalera si queremos que sea algo más pero así puede funcionar y eso queda demostrado es decir un espacio de miles de metros cuadrados puede funcionar con poco gasto con mucha actividad con mucha gente y con mucha cooperación eso queda demostrado como un modelo que se puede interpretar como introducir en otros espacios no el único pero si hemos visto que algunos conceptos funcionan que no funcionan para cubrir toda la actividad cultural y artística humana porque no nosotros no podemos cubrir el arte de excelencia ni podemos producir una película de 100 millones de euros todo es producir tu película que no creo que sea peor entonces no podemos cubrir toda la actividad humana pero podemos demostrar que hay un espacio todavía por explorar y que es sostenible en el que la gestión ciudadana suple con más eficacia que la gestión económica y la gestión cultural al uso las necesidades de la gente y que estamos mucho más cerca del cumplimiento de las necesidades que la gente quiere cubrir que cualquier otro centro cultural y eso es una marca diferencial pase lo que pase con tabacanera ¿vale? incluso aunque se desequilibre mucho aunque vaya a peor lo que lo que queda demostrado es que se puede equilibrar de nuevo e ir a mejor porque depende de la construcción de dinámicas que el modelo de gestión permite construir un centro cultural de Caja Madrid de los que estaban actuando en el entorno del gran crecimiento económico que funcionaba como una empresa de gestión privada y que estaba localizado en barrios que hacían talleres en el momento que Caja Madrid deja de dar dinero desaparecen que es lo que ha ocurrido ahora mismo ¿vale? han desaparecido los centros de madurez de Caja Madrid los centros culturales de Caja Madrid los trabajadores que estaban en la gestión cultural de esos espacios ¿por qué? porque eso sí es insostenible nosotros es difícil que desaparezcamos en tanto que exista el espacio disponible porque en función de los recursos se organiza de una manera o de otra tanto los recursos económicos como los recursos humanos de la gente es un modelo muy distinto y yo creo que ha suficientemente demostrado que es viable es más que es mejor y nos parece que Germán Sánchez es un fotógrafo excelente y la exposición está muy bien pero no vamos a hacer eso entonces no vamos a hacer eso ni vamos a hacer el papel de Reina Sofía ni nada parecido pero hay otro campo de la intervención cultural artística formativa y social que los grandes espacios que gastan miles de millones de euros no cubren ni de coña medio que tabacar es un espacio abierto y por tanto entra cualquiera y todos los que entran no siempre llevan el ánimo propositivo cooperativo y productivo sino que llevan el ánimo contrario egoísta 20 entonces entra mucha gente de la calle que lo que busca es activarse tu cámara que entra mucha gente que lo que quiere es hacer su propio proyecto y no le importa la mierda lo demás hay mucha gente que entra igual que entraría a la casa encendida a consumir eso es así también pero nosotros ponemos en damos prioridad a que esté abierto a que solo entre la gente que cuyo resultado es más positivo para el común sí entonces preferimos que siga abierto y que tenga dificultades a tener que cerrar y hacerlo más bonito es posible que se consergue todo esto y luego no se va a la mierda entonces haya que cerrar temporalmente y reconstituir eso está dentro del ADN del proceso la posibilidad de fundarse de nuevo reconstituirse en parte dependerá de como sea el futuro de este país si si la crisis indefinidamente no 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 haber ningún plan para el edificio que se pueda llevar a cabo y entonces esta bacalera imagino que tendrá un momento de estabilidad en un periodo de tres de dos tres años y que sea capaz de cumplir las funciones que todavía la ha podido cumplir de la generación mucho más general del barrio de la generación de proyectos de todo tipo y que los proyectos se junten e intervengan sobre el entorno esto está sucediendo muy poco que se comprenda que esa capacidad de cooperación entre diferentes niveles de conocimiento produce cambios sobre el entorno eso imagino que va a poder suceder la bacalera gasta mucha energía y y al final es muy difícil producir ideas conjuntamente cuando el espacio de definición conjunta se debilita lo que más se hace es meterte en tu propio proyecto el laboratorio hacía manifestaciones que eran manifestaciones de artistas ¿vale? las que hacían teatros llevábamos hacer teatro a una ¿en la calle? no a un edificio en ruinas por ejemplo los que eran payasos dinamizaban la calle no estaban encerrados entre cuatro paredes las circunstancias del barrio siguen generando esas posibilidades de mezcla ¿vale? o sea el día 9 de mayo van a desahuciar unos bagnadesis de la calle el fray Luis el fray Ceferino González ¿no? ¿qué cosa? los van a desahuciar los van a ensar de su casa ¿vale? por una hipoteca ¿pero eso todos los días? claro el día 9 hay previsto una ¿no? y la conocemos entonces hay un grupo de vivienda en el barrio pero no van a ser los artistas de tabacalera los que vayan a la puerta de los bagnadesis van a ser los activistas esa separación para nosotros es una vuelta atrás entonces no vale que van a hacer un concierto contra los tí en el tabacalera hay que ver cómo se interviene sobre la situación de acoso policial diario a la gente que es como tú los orientales los acosan menos los que son marroquíes o negros o marroquíes ¿no? y eso no hay planes ¿no? eso se tiene que generar y para cambiar las dinámicas de relación entre los salarios de mierda y los alquileres muy altos hay que intervienes y eso no se interviene estando en tabacalera solo pero ese sería el objetivo más virtuoso de un centro social no se interviene no se interviene no se interviene no se interviene no se interviene